El hermano mayor de Marcial Pablo Barández Militar, él estuvo en el dilema de serlo o estudiar para maestro en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Eligió la segunda. Hoy está desaparecido y su familia culpa al ejército de ello. Una trágica ironía. En el patio de una de las tantas casas de Dove que hay en Xalpatláhuac, una comunidad de 4.000 habitantes enclavada en la costa chica de Guerrero, hay dos sillas. Sentadas en ellas, Doña Hugocia y su suegra esperan que pasen los bailadores que honran al patrono de esta comunidad, que es San Juan Bautista. Cada 25 de junio celebran al milagroso, el que sí cumple. Al menos, en eso confía la familia que se ha volcado a la casa de Marcial para preparar chilate, una bebida tradicional preparada con agua, arroz, cacao y galleta. Todo en su nombre. Este año la familia hizo una manda especial en honor a San Juan, con la esperanza de que les regrese a su marcial. La promesa fue colectiva. Una tía puso cacao, la otra galletas para la leche no alcanzó, pero la sustituyeron con agua de arroz. El objetivo es tener suficiente para quitar la sed a todos los bailadores que se acerquen a pedirla. A más sedientos atendidos, mayores las posibilidades de que el santo haga el milagro. Eso parece ser la lógica. Es un acto de fe por recuperar a Marcial. A más sedientos atendidos, mayores las posibilidades de que el santo haga el milagro. ¡Gracias!